Hola chicos, chicas y tú también Bueno, en esta ocasión les presentamos el manual 3 Donde explicaremos unos pequeños detalles del dancing hall Y en los siguientes manuales ya explicaremos las canciones, las salas y los modos de juegos que hayan Con respecto a café y a mi casa Son salas, módulos que están en construcción aún y que en un futuro parche ya saldrán en Audición Latino El ranking, el ranking de acuerdo a tu nivel te van colocando en una lista de ranking Obviamente el skill es más importante y divertirse Quieres saber tu ranking, le das clic a mi ranking y aparece tu ranking, en este caso yo salgo 90 Si quieres saber el ranking de otra persona, coloca su nick, le das clic a buscar y sale la persona que te desee Lo doy salida En Fashion Mall, en el menú superior te sale acá una lista de Shopping Mall que te manda directamente a la tienda O sea, de acá, del canal 1 te manda a la tienda de frente Ya está mi casa, café que está en construcción, atrás que es para salir y tutorial en caso de que quieras volver a repasar un tutorial para que hijo es Audición Acá aparece mi pareja, este botón se activa en caso de que tú tengas couple Ya Que también en otro manual se explicará cómo hacer un couple Ya, en este caso mi botón está desactivado porque no tengo Ya Eh, miren acá, si se dan cuenta me salió un cuadro Este cuadro significa que me están invitando a una sala de juego para entrar a bailar Ya, en este caso yes or no, tú puedes escoger no, en este caso lo pondré no, no quiero entrar a la sala donde me están invitando Ya, me uniría si te van a salir una serie de invitaciones, ya De repente a ti te parece molestoso, darle no oyes, no oyes Y para eso hay un comando Le das backslash Y escribes impoff Y le das enter Y aparece ahí en letras verdes Bloquear invitaciones Que significa que si te quieren invitar ya no aparecerá ese cuadrito Ya no podrán invitarte, ya Eh Acá puedes ver la lista de usuarios De los que están dentro del canal Todos los usuarios que están dentro del canal El messenger De todos tus amigos que tienes Conectados y no conectados Si quieres agregar a alguien Simplemente le das click derecho Al que quieras agregar y le das añadir amigo Y una vez que le das añadir amigo Solo tienes que esperar a que tu amigo te acepte y listo Igual ellos cuando te agrega Acá te aparece A donde dice acá Usuario me envía solicitud de amistad Ahí te van a aparecer Tú nada más le das aceptar En este caso yo no tengo ninguno Minimizas mensajes Esa que es como una bandeja de entrada Que tú puedes mandar mensajes O recibir mensajes Solo con acceso cash No, diré con el messenger premium Puedes habilitar esto Con el messenger premium Ya Luego esta es la estructura general del canal Acá hay botones crear sala Entradas rápidas Repeticiones De las que guardas en cada partida Acá los usuarios Y el número respectivo de la sala Los que están Estos simbolitos de color rojo Significa que son mujeres Y los de azul Que son hombres Anuncio Es para hacer un anuncio Solo si tienes acceso cash Acá escribes tu mensaje En el color de la letra que quieres Y tienes que pagar Una cierta cantidad En acceso cash No Ese es para hacer un anuncio público Y todos Todos los vean completamente No solo acá Sino en general De todas las salas Bueno Este fue un Unos pequeños detalles Para empezar En el siguiente manual A A enseñarles Cómo crear salas Y Y más detalles De las canciones Y los modos Espero que les hayan gustado Esta es la primera parte Del manual De Dancing Hall Y Nos vemos Hasta en una próxima oportunidad Ya saben Auditionfans.net Acceso5.com Un gusto chicos Bye